hola como están yo soy dardo medina y les doy la bienvenida a mi canal en este vídeo nos vamos al año 1995 una reseña de creo que ya es un clásico en la perfumería muy conocido también les cuento una historia muy cortita me habían sugerido que probara el siguiente a este perfume pero me decidí por este no sólo por el aroma del que me ofrecieron lo vi muy conocido y lo vi muy de esos como que me aburren un poco pero este es uno de ese típico foucher que me gusta mucho esa familia así que dije esa familia olfativa así que dije voy por este estoy hablando de quartz purón de molino bueno contándoles y probando ya a ver no probando porque ya lo he usado en este verano y quiero contarles que lo veo también para otras estaciones los veo bastante versátil y lo veo bastante temporal a este perfume 1995 de cuando se hacían los perfumes con muchísimas notas y esa combinación de ponerlo el cítrico con alguna especia y alguna otra cosa más que quedaban excelentes me imagino lo que sería este perfume en aquel tiempo y es rico pero no no tiene la gran duración si pasó quizá por esas reformulaciones famosas que tienen siempre pero no deja de ser un aroma encantador elegante muy resultón y muy de la vieja escuela también lo noto muy de la vieja escuela y creo que bueno de esa época todavía se hacían ese tipo ese tipo de perfumes que sigan un poco más para el lado de los 80 que para el futuro año 2000 le digo las notas declaradas y ya empiezo a contar mi experiencia con quartz purón de molino en sus notas de salida declara bergamota clavo de olor grosellas negras manzana y gálvano en el corazón musgo de roble jazmín vetiver y cedro y en la base ámbar almizcle y lágrano después de decirles todas estas notas quiero contarles lo que siento yo también muchas veces como que si no tenemos este grupo de notas o esta guía no sabemos que tiene bien el perfume pero yo cuando lo probé y cuando duró en mi piel ese poco tiempo pude notar el clavo de olor riquísimo y también una parte floral dije esto tiene flor no sabía si era nardos o jazmín después de bajar fue fue bajando la intensidad de lo que fue de lo que es el perfume muy rápido baja muy rápido la intensidad pero queda esa parte floral muy rica y esa parte también que en vez de salir lo que es la grosella negra al principio es como que está en el fondo yo por lo menos la siento en el fondo y mezcla esa parte de frescura con lo cálido de el fondo si tiene esa parte verde pero también mezcla esa parte de ámbar que queda excelente al final que le da un poco de calidez no es un perfume dulce ni pesado sino que le da esa base y esa intensidad o esa poca intensidad que tiene el perfume si empezamos a hablar de las temporadas del año que uso este perfume y que sugiero también yo lo uso en verano pero me la jugaría también para usarlos en otoño es un perfume que que es muy aromático tiene ese clavo de olor que creo que es la base o el hilo conductor de todo de todo el perfume de toda la fragancia y de toda la vida del perfume en la piel sale con esa parte verde también pero ya enseguida yo por lo menos en mi percepción le siento ese clavo de olor y después se me se mezcla con ese jazmín y queda espectacular en piel queda muy rico queda una mezcla y una combinación de un perfume antiguo de un perfume vintage con lo moderno creo que fue creado en el 95 pero perfectamente se pudo haber hecho en estos días en estos tiempos en estos años si hablamos de las ocasiones de uso creo que es un perfume para todos los días es un perfume que puede ir si trabajamos en oficina porque no es un perfume que llena habitaciones ni vaya a invadir espacios es un perfume bastante elegante es un perfume que bueno que que tiene que haber que es útil primero que nada nos van a oler si se acercan no es una bomba de expansión ni nada por el estilo es un perfume que si uno se acerca a la otra persona si se huele puede ser un perfume para citas sí porque no porque es un perfume de distancia corta que que a ver si nos abrazan si nos dan un beso sino lo que sea se siente si les hablo de mi experiencia de uso es uno de tolet que está muy 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 requete requete reformulado del año 1995 y ya ven que le han cambiado la tapa porque hay fotos que he visto de la tapa que está con un grabado muy lindo también pero en esta ocasión ya viene con la tapa lisa en la misma forma la tapa pero la tapa es lisa a mí duró cinco horas muy justas muy justas y proyectando una hora y poquito nada más y me puse más o menos tres spray en cada lado y lo que sentí fue un perfume aromático en la primera media hora muy aromático y después bajó muchísimo la intensidad y como les dije se nota esa calidez del ámbar al final muy en el secado muy en el secado final que se nota esa calidez creo que si no tuviera ámbar este perfume se quedaría en el musgo de roble y no tendría base no tendría esa profundidad esa poca profundidad que tiene y en conclusiones este quartz purón de molinio del año 1995 es un perfume para la gente que no se quiere complicar con los perfumes es un perfume al estilo colonia es un perfume que bueno que quizá a las nuevas generaciones le va a parecer un poquito un poquito pasado de moda pero a mí está está con este tipo de composiciones me encanta este tipo de composiciones me vuelven loco me recuerda mucho los perfumes que usaba mi padre entonces no es que me vaya al pasado siempre ni es que prefiera cosas del pasado porque hay muchos de estos años de estos últimos años que me encantan pero este tipo de composición me gusta muchísimo me gusta desde la salida me gusta su parte media y su base muchísimo más me gusta mucho más el secado de este perfume que su salida en sí pero en sí es riquísimo es muy cumplidor creo que le faltaría un poquito más de lo que es de duración pero pero en sí es un aroma rico es un aroma clásico se puede encontrar en otros perfumes y creo que este ha sido una de las inspiraciones ha sido una inspiración de otros y también este quarts puede ser una inspiración también de algún perfume de los 70 80 así que bueno eso tomen en cuenta que es un foucher clásico con toques de modernidad y hasta acá entonces la reseña y quise convertir mi experiencia con todos ustedes de cuartes purón de boliño cuéntame en los comentarios qué les parece este perfume si yo si ya lo han usado si lo han sentido por ahí si algún abuelo padre tío primo mayor que lo haya usado o lo sigan usando porque es un perfume que está bastante bien de precio para lo que es cuéntame en los comentarios que los estoy leyendo si les gustó este vídeo a darle me gusta los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y los invito también a que me sigan en instagram en sens fotografía ahí van a ver todas las fotos de las fragancias y perfumes que estoy reseñando espero que se encuentren muy bien muchísimas gracias por estar ahí y como siempre les digo nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias.